Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a hacer un video. Bueno, vamos a hacer varios videos. Resulta que, no sé, estaba yo tranquilo aquí pensando y un día dije, bueno, oye, quiero hacerle algo a Fabi, ¿no? O sea, y hace rato es que no le doy una flor. Bueno, sí, una flor, sí, pero ya hace rato es que no hago un video dándole flores o unos chocolates o no sé, algún detalle. Entonces dije yo, oye, ¿por qué no? Le dije a Brian, íbamos a grabar, pero le dije, Brian, Brian, mejor háganme el paro, ayúdenme a hacerle algo a Fabi. Entonces todo el grupo ya nos pusimos de acuerdo qué vamos a hacer y aquí mismo le vamos a hacer una comida. Será carne asada, ya que a ella le gusta bastante la carne asada. Sí, le gusta. Vamos a hacer carne asada, vamos a ir a comprar carne, vamos a ir a comprar algunos chocolates y vamos a ver qué más, con qué acompañamos la carne. Mayormente será carne porque yo tampoco puedo hacer una comida tan complicada, ya que necesito mucho tiempo y tiempo es lo que no tenemos. Entonces, bueno, vamos a ir a comprar las cosas a la nueva. Bueno, esto es una de las primeras cosas que compré, unos chocolates. A ella le gusta mucho esta clase de chocolates, así que esto es lo primero que se me ocurrió comprar. Ahora vamos a seguir buscando unas cositas que nos van a servir para la cena romántica. Digo, almuerzo. Bueno, también vamos a llevar unas copitas para que se vea todo más chilerón. Vamos a llevar dos copas, dos copas, dos copas. Bueno, pues vamos, 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 vamos. Hola, amigos, ya volvimos. Aquí estamos, ya hemos comprado las cosas. ¿Qué más puedo decir? Somos flash, ni siquiera sudamos, miren, ni siquiera. ¿Cómo que ni nos meneamos de aquí? Bueno, amigos, este, vean, le compré unos chocolatitos ferrero, eso ya lo vieron ustedes. Tengo aquí lo que vamos a cocinar, que es carne, tengo algunos chorizos, pero estos chorizos más los compré para ustedes. Si quieren más. Ah, sí, ya. Tenemos algunos aguacates y unos pepinos. Faltan muchas cosas, así que vamos a ir a comprar algunas cositas más. También compramos el vino y las copas, como ustedes ya saben, aquí vienen las copitas, las vamos a tomar. Bien bonitas las copitas. Quiero adelantar, el vino no contiene alcohol, ni siquiera el vino, es jugo de fruta, nomás es jugo de uva. No le voy a dar alcohol porque obviamente ella no toma y yo tampoco, y aunque tomara, pues no puede porque está andando de mamá. Así que no, compramos un vino cero alcohol, solo es fruta, solo es uva, aquí dice no alcohol, no alcoholic, dice ahí. Así que ahí está. Ya viene Nancy, ya también nos va a estar apoyando ahí a cocinar todo esto, ¿qué? Bueno, pues ya tengo a todo el equipo aquí. Ah, el equipo de sonido. Listo está a cocinar. Listo. El equipo de chefs. Ay, hombre, aquí son los profesionales. Bueno, pues, ahora hay que ser profesionales mucho. Ah, sí, se me dio tres tu agua hoy. Sí, y también para la lata. Sí, para la lata. ¿Allá? Sí, eso es que no se lo dirá, no. ¿En fila? Sería mejor la bolsita. No, siempre me jome en la bolsita. Sí, en la lata, en la lata y en este. Ah, hoy sí hay. ¿Hoy compraron más caro o no? ¿Dónde, Ricardo? ¿Pero hace más de coche? Tiene toda también en este. Es para lavar y así no le hacemos. Es para lavar. Ah, no, para lavar y así no le hacemos. Es para lavar y así no le hacemos. Es para lavar y cuando se cocina ya. Y entonces, ¿dijo a lavar la carne o no? Los platos. Así es. Ah, para lavar. ¿Tienes que la perna se le va a lavar? Ustedes que usen esto para lavar la carne. Sí, va. Entonces, ¿la carne? Sí, bien. ¿No nos vamos a... ¿Los chorizos se lavan también? No. No, eso no, eso no, eso no solo es. ¿Y ustedes juntamos fuego, Andrés? ¿Vamos a juntar el fuego? Ahí van, estiras. Entonces, las mujeres se van a encargar de lavar la carne. Y una flecha para barrer también, más. También, eso, 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 eso. Los dos tenemos a la freya. ¿Voy a hacer pareja? Vamos a agarrar unas cosas. Vamos a agarrar primero. ¿Dónde está? Mira la barra acá. No, pero ahí está cañonera, acostado, mira. Hijo de la, se me olvidó. Cañonera. Tenía que traer el veneno. Sí, güey. Cañonera, no sé. Vamos a lavar, el tomate también. Ahí son las dos cartelas, trajeron. Sí, dos. Oye, ¿y por qué eso está doblado? Como que hubiera. ¿Por qué no está doblado? Presta, 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 presta. Hoy vamos a ir a lavar el cilantro. Y la carne. Y el tomate y la carne. ¿El perrito tiene? Hasta celando. ¿Iban a traerle veladora? Como dice Candela. ¿No, hombre, veladora? No, veladora con que fuera un palo muerto ahí de pala. Bueno, pues, entonces ya está todo. Este, la Alejandra. ¿Qué van haciendo, Braia, ahorita? Y, ¿cómo se llama? Y Nancy fueron a lavar la carne. Mientras que nosotros nos vamos a encargar de la limpieza. Pero no hay ni una escoba, ¿eh? No. Braian fue a traer uno. Vamos a ver quién se encarga de la limpieza y vamos a ver quién se encarga del fuego. Bueno, pues, me voy a encargar del fuego. Braian se va a encargar de la cámara. Y vos se vas a encargar de la... De la limpieza. De la limpieza. Bueno, ahí voy por donde están las muchachas ahorita. ¿Para dos, manitas? Ah, ahorita vamos a ir a ver qué están haciendo. ¿Qué están haciendo eso? Allá está Alexa y Nancy. Están lavando la carne. Ahorita vamos a ir a ver allá donde están las muchachas. Por allá se miran, ¿ve? Allá está Nancy con Alexa. A ver qué es lo que están haciendo. Allá están, ¿ve? Hasta allá, ya me vieron que voy para allá. Ahí está. Está lavando la carne. Pero... Ella está lavando la carne. Y la vaca le dice que tienen a la par. La vaca que tiene a la par, Nancy, le dice... Ahí tienen... No le dan... Ahí asesino, está diciendo la vaca. Ahí tienen a alguien de mi familia. Sí, cabal. Guau. Lo siento, vaquina. Ya está lavando la carne. Sí, ahorita. Ah, ahí está. El cilantro. Y el cilantro. Ya está lavado. Ya está lavado. Láganlo bien, ¿eh? Sí, fue una lavada bien, ¿vale? Sí, se es que va a... La vamos a dejar sobre la señora, ¿eh? Sí, ahorita... Pero le ponemos un favor y dejarle... Por favor, no sé. ¿Puedes abrir la bolsa? Viene la vaca. Ahora se queda viendo la vaca. Está viendo. Y ahorita vamos a... Estamos lavando bien el tomate y... Agrasarlo. Y ya cerca allá lo vamos a ir a... ¿Ya? Y... Y el plan va a ir barriendo. Allá está barriendo. Vamos a ir barriendo, creo que está... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, muchachos, aquí vamos con las patojas, pues. Ahí van las patojas, ya para allá, pues. Ya lavaron la carne, ¿eh? Tomates. Ya. Ahí está, patojas. Eso es todo, ¿eh? Para allá, vamos a ver. Hay muchachos que se miran cómo se pasa el camino equivocado, como que sale en la película, pero... Así es. Es una parcela aquí, pues. Allá van las patojas. Ahí yo detrás, ahí voy a seguir a las patojas. Ahí tú y cómo cruzamos los cerros. Ahí está, ¿eh? Para que vean, ¿eh? ¿Cómo cruzamos los cerros? Ahí van las patojas, ¿eh? Para esas son buenos, ¿eh? Sí. ¿Eh? Solo ya tienen experiencia cómo se les escapan a los papás de noche, ¿eh? Ahí, muchachos, espere, muchachos. Allá. ¿Ya tú y? Ya. Bueno. ¿Vamos? Vamos. Pues ahí vamos, pues. Allá está Domaino y Brian barriendo, ya están barriendo, ya. ¿Qué? Déjame, muchachos, ¿eh? Miren, allá le están dando duro ya la barrida, ¿qué? No, pues ya van a terminar, ¿eh? Bueno, ahí estamos, amigos. Ahí está Domaino, barriendo. Ya casi, Domaino. Bueno, muchachos, aquí están ya barriendo, quedo para todos, ¿eh? Comenzar. Simular el fuego. Ale, ahí vienen los... Sí, este... Ponerle bien ahí los... ¿Cuál es? Las bolsas. Este, cuéntanos de chable, ¿no? Ven allá, mira, cosas más rápidas. ¿En finita vas? Ajá. Yo aquí les pongo eso, ¿eh? Para que caiga la delante. Sí, pero... Sí, pero... Los platos desechables, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, no, agárralo. No, no, agárralo así, ¿eh? ¿Qué era? Sí, pero... Tenemos un jabón que quedamos aquí Se queden todos los hondros de un sábado Ya pueden ver ahí, ahí están encendiendo el fuego, arder, eso va a ser buena, ¿verdad? Ah, sí, no es de noche todavía, esperemos que agarre, hay que dar un qué, un 4, sí, bueno, ahí están, aquí, o sea, no, que nada, no se lo manda, pero igual me voy a lavar yo también, bueno, la masita, dale, por favor, ahí, el chaperno me estoy lavando yo, ahí yo poniendo mis manos, ¿usted por qué anda agarriendo? Bueno, pues, ahí están todos lavándose las manos para que, vamos a empezar con esto, nos vamos locos pues, nos vamos locos, según sé yo, bueno, ahorita le vas a echar consomé, un poquito consomé, para condimentar la carne, una parte va a estar condimentada, la otra no, es que a Mayno le gusta solo con sal, va Mayno, ¿qué pasó aquí? ¿Se la trajo, va? No, traje, está bien. ¿En el plato para mientras? ¿Y después la vamos a lavar? Sí, sí, en el plato. ¿Pero no se quiebra, la está picando ahí la ojo? No, no, porque tampoco la van a asomatar. Tampoco la locos los generales. Mamá, me entienden, me entienden, de hecho, y por favor. También, va. Bueno, pero ahí estamos todos, están toditos, toditos. ¿Qué estás haciendo ahí, Nancy? ¿Qué estás haciendo ahí? Ya van a quitar encerrada. Ah, sí, la liga. La liga que tiene para que no esté ácido. Ahí está Mayno, mío, echándole la condimentada. Consomé. Consomé y saborilla es lo único que vamos a utilizar. Sí, lo uno. Y por aquí está la... Ahí está la Ale preparando, la Ale. El chismol, el chismol, digo, el cilantro, para estar al cilantro. Órale, la Nancy, ahí le está... Suavilla. Quitando la leche al... Sí, al pepino. Al pepino. Pepino. ¿Y Chuy? Él ahí. Juntando al fuego. Aquí, vos. Mira que este va para la cara. Está vivo este fuego. Está vivo, amigo. Está más vivo que vos, Chuy. Bueno, ahí estamos toditos. Hasta ahí, andan los chuchitos. Sí. Y por fin. Bueno, amigos, vamos a dar este video por acá y bueno, vamos a continuar cuando ya estemos haciendo la carne. Vamos a continuar cuando ya estemos asando la carne, amigos. No se vayan mucho más, sigan viéndolo ahí. Ahí.